Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, concluyó una visita de tres días a Washington formalizando una solicitud de cooperación a los Estados Unidos con el objetivo de dar búsqueda a los bienes, cuentas y demás activos de ciudadanos colombianos que en este país viven y que son presuntamente responsables de detrimento patrimonial. Los bienes que algunas personas eventualmente pueden tener en el exterior y el enriquecimiento que puede haber sido devenido producto de conductas irregulares, esta labor armónica cobra la mayor importancia. Trabajo de cooperación que permitirá recuperar el dinero perdido del erario público. No se trata solamente de esta reunión, se tratará de una serie de labores de seguimiento y de trabajo coordinado que hará la Contraloría General de Colombia con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia. El Contralor General solicitó a los Estados Unidos trabajar de la mano en casos concretos como son las investigaciones a la Sociedad de Activos Especiales A.E. y en la Aerocivil. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.